¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Lady May, ya a puntito de dar carpetazo a Broken Sword, quedando de camino a Bannerburn, Gran Bretaña, para descubrir dónde nos lleva todo esto del misterio de los templarios. De modo que, si estéis listos y preparados, let's do it. Bueno, vemos delante de nosotros a una señora, un poco curiosa, y bueno, no nos dan opciones para hablar con Nico, así que vamos a hablar con ella. ¿Qué es un tanto sospechosa, Quiñoguinho? ¿Es ahí donde van ustedes, pareja de tortolitos? Sí, y nosotros. Es uno de los lugares que pensábamos visitar en nuestras vacaciones. No dejen de visitar el castillo, ¿eh? Estoy segura que es un lugar precioso, pero a nosotros no nos interesa la historia. ¿Verdad, George? Uh, no. ¿Hay en Stirling una iglesia que se llama St. Minions? Sí, la hay. Y sé por qué quieren ir allí. ¿Lo sabe? Por supuesto que sí. Es evidente que están enamorados. Se van a casar. Y luego dicen que el romanticismo ya no existe. ¿De qué trata el libro que está leyendo? Oh, es uno que cogí en la estación. Una historia medieval de detectives. Bastante bien escrita para ser este tipo de cosas. Lleva descatalogado hace años. ¿Cómo se titula el libro? El cruzado jorobado de la capa, de Molly Pigram. Creí que el autor era una mujer, pero no lo es. Su nombre verdadero es... Profesor Nigel Pigram. Eso es. ¿Le conoce? No, nunca lo he visto. Aunque George es un amante suyo. Es como, usted se parece mucho a este de la foto. ¿Sabe lo que es esto? Sí, lo sé. Un joven amigo estrechó mi mano con uno de ellos el otro día. Sí, es una desvergüenza. Merece que le den un tiro. Quizás, aunque sus intenciones eran buenas. Siento que le hayan dado una descarga con uno de ellos. No lo esté. Fui yo. Me creería si le dijera que esta nariz de payaso es la que nos guió a este tren esta noche. ¿Lo creería? No, sinceramente. ¿Lo haría? Ciertamente. Tiene una cara honrada. Sí, es una nariz con una gran historia. Eso dijo. Tiene el nombre de Merlin. ¿Algún significado para usted? Merlin. Un maestro de ilusiones. Oh, dijo usted Merlin. Entonces no, ninguna. No es lo mismo. En fin, vamos a salir. ¿Dónde vas, George? ¿Necesitas que te lo deletree? No me chilles. Si vas a mear, ¿por qué no lo dices? Bien, pues me voy a mear. M. E. A. R. ¿Billetes, por favor? Ah, hola. Ok. ¿Ese es el precio estándar del billete de ida y vuelta en temporada alta? ¿No tiene un bono tren para jubilados? Casi nunca voy en tren. Mi billete es perfectamente válido. Ah, bueno, sí. Aunque se podía haber ahorrado la tercera parte del mismo. Me puedo permitir estos pequeños lujos. Caray, usted es una anciana singular. De eso estoy seguro. Billetes, por favor, señor. Tenga. Ok. El típico revisor. Van a Stirling, ¿eh? Sí, así es. Bueno, espero que no se sientan decepcionados. Es un lugar muy triste en estos meses del año. Pero hay muchos vagues y una maravillosa vista desde el castillo. Gracias. No quisiera preocuparte, pero ese tipo me parecía familiar. ¿Estás seguro? ¿Estás cansado? ¿No te habrás confundido por casualidad? Quizás. Aunque no me gustó su mirada cuando te estaba hablando. Todos son familiares en este tren. Ahora sí, nos vamos. Porque la comida inglesa es incomible. A ver. Vagón, restaurante. Bueno, teníamos que ir al baño. Porque es que esta mujer no nos deja ni respirar. Nos tienen más atados en corto. Vamos a hablar con estos forofos. Eh, ¿tiene fiesta? No, es el descanso. Asiéntese con nosotros. Venga, va a ser. Despierta, hombre. Tenemos compañía. Su aliento era como los vertidos de una fábrica de químicos. Perdone, compañero. Se está echando una siesta. Dormío como un niño. Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle. Ya pasamos por Newcastle hace media hora. ¡Me he enterado! ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina. Ya. Es solo para hombres de pelo en pecho. Pelo en las órbitas de los ojos mirándole a usted. Dios santo. ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre. Es Chalky White. Y quiero que me acoquinen mis diez libras. No, es un asesino internacional. Y es conocido por el nombre de Khan. Bueno, hombre. Pero casi es cierto, ¿no? Bueno. Hasta luego. No quería despertar. Este señor no nos dice nada, pero tiene su función. En fin. Aquí creo que no hay nadie. No. De hecho, tampoco hay nada que podamos coger. Así que nada. Nos vamos al otro vagón. Y mira quién nos encontramos. No. Guido. Ese canister del hotel. Bueno, él no me daba miedo. Eh, amigo. Este es el vagón de no fumadores. Bueno, quizás sí me daba miedo. Empeoró. De repente me di cuenta a quién me recordaba el revisor. Ekl, el asesino de Marquet. El que estaba en el hospital. Debería haber sabido que no había sido prudente dejar a Nico y la anciana señora a solas. De repente, la espada de Baphomet pasó a un segundo plano y pensé solo en encontrar a la chica que amaba. Oh, so cute and so romantic. Eh, bueno, no podemos ir al otro vagón. Así que vamos a ir a preguntarle a estos fanáticos del fútbol. ¡Eh, amigo! ¿Qué ha pasado? No es lo que parece. No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es. Sí. No es problema. Escuche, necesito su ayuda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos, que aquí no puede entrar. Así que vamos a intentar escaparnos por la ventanilla. Voy a subir al techo del tren. ¡A la venga! Míreme. Dios mío, qué peligroso. Vale ya, amigo. Le echaré una mano. Gracias. Por Dios. George, es que es para echarle de comer aparte, ¿eh? Bueno. Vamos hacia adelante. A ver. Ay, creo que aquí he pasado algo. Mierda, y no he guardado. ¡Joder! ¡Uy! Ay, Dios mío, la señora. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que hago? Ay, la señora, que es Khan. Ay, Dios mío, la ha disparado. A ver. Ay, Dios mío, que estrés. ¿Qué hago? Siempre había querido detener un tren y ahora tenía la oportunidad. Oh, ok. Dios mío, qué estrés. Ha salvado nuestras vidas. Pero, ¿por qué? Me encanta la interpretación. Está ahí muriéndose. ¿Por qué? Causas diferentes, pero con un enemigo común. Los caballeros templarios. No les llame así. Los verdaderos templarios eran enemigos nobles. Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así. Estos hombres son peores que los perros. ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que cree, amigo mío. Sí que es un arma, pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir. Una espada de doble filo. Un poder más antiguo que el de Molay. Más antiguo que Salomón. Les detendremos. Usted y yo, juntos. Y Nico. No, George. Mi viaje está próximo a su fin. En el Jardín del Paraíso. Me habla en Enigmas. No me puede decir claramente qué persiguen. La espada es el símbolo de una energía colosal. Provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra. Que se encuentran enfocados hacia San Ninians. La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes. Un poder que les hizo carismáticos. Hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor. Vamos, el fruto del Edén. Para que nos entendamos. ¿Cómo escapó de Bull's Head? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo Stobard. Afortunadamente, conozco los caminos del desierto. De ninguna manera. Quizás no. Esa no es una buena idea. ¿No nos dejamos morir? Que Allah le guíe a nuestros enemigos. Gracias. Una última cosa. ¿Qué? ¿Qué es? Está muerto. Pues nada. Vamos a soltar a Nico, que la pobre está aquí revolviéndose. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Desátame al instante, George Stobard. Lo haré cuando esté listo. Eso no está bien, George. Capullo. No. Te has aprovechado de que tuvieran las manos atadas. Cuando Eklund apuntó el arma hacia mí, pensé que iba a morir. Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer. Y besarte era lo primero de mi lista. George. Ajá. George, tenemos que abandonar el tren. Eklund se puede recuperar de un momento a otro. ¿A qué esperamos, pues? ¿Qué estás haciendo? Yo me voy. Por esa puerta no. ¿Quieres acabar como Flap? No especialmente. Lo que queda de él está en camino hacia Londres. Espero que sacara un billete de ida y vuelta. Vale. Temprano a la mañana siguiente. En mitad del campo. Me sentiría mejor si tuviéramos un arma o algo. Cam me dio una cosa. ¿Qué? Su bolsa. Estupendo. Si nos encontramos con algún asesino, podremos darle una buena merienda. ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia. La bolsa está llena de C4. ¡Guau! ¿Por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos. ¿Para qué sirve el C4? Plástico, George. ¿Vamos a comprar el camino hacia la victoria? Dos kilos de explosivo plástico. El detonador se ha roto. Sin problemas. Compraremos una caja de cerillas en algún sitio. No funciona así. Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande. Entonces, no nos sirve de mucho. ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente, durante la guerra civil inglesa en la mitad del siglo XVII, este lugar se usaba como depósito de armas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto y te lo puedes imaginar. ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado. Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre. Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet. ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí. Rebusqué entre la gravilla y encontré una vieja pipa de barro con el cañón roto. De ninguna manera. Ah, no, a ver. Le ponemos la pipa. Con la pipa de barro en la boca, el hombre parecía feliz, hogareño, como el abuelito de alguien. ¿Qué crees que estás haciendo, George? Me preguntaba si había un mecanismo secreto en la boca del demonio. Quizás deberías mostrar un poco más de respeto. ¿A un demonio mítico medieval? Dame un respiro. Ok, adelante. Juega con fuerzas que no puedes entender. Incurre en la ira del demonio y arde en el infierno. Ya ves lo que me importa. Por Dios santo. Vamos a registrar por aquí. Debajo de una de las piedras encontré una moneda de metal oxidada con el tiempo. Estaba todo lleno de tierra, pero lo que encontré fue un pequeño engranaje y eje. Con mi emoción en aumento, sentí algo entre mis dedos. Era corto, duro y negro. Algo que no esperaba haber encontrado aquí. Era un capuchón de plástico de un bolígrafo. Oh, ok. ¿Y por aquí hay algo más? La manivela giraba fácilmente y la rueda grande comenzó a dar vueltas. ¿Hasta que la rompiste, George? ¡Demonios! De repente me quedé con la manivela en la mano. Ah, bueno, a ver, espérate. Le podemos quitar la pipa, pero antes... Como ya no hay manivela, le quitamos el eje. Ahora que ya no había manivela, fue fácil quitar el engranaje y el eje. Y ahora sí, volvemos con la pipa. A ver. Y esto... Diría... ¿Qué podemos...? El engranaje entró limpiamente en la cuenca del ojo. Exacto. Y... Empujé la manivela contra la boca del demonio. Y esto aquí... Con un chirrido del metal en la piedra, coloqué el segundo ojo en su lugar. Todos los piñones estaban engranados. Empezó a girar. A ver. Y de este modo se abre la puerta. Muy bien. De nada, Nico, ¿eh? Muchas de nadas. De las antorchas, me di cuenta que los falsos templarios se nos habían adelantado en llegar hasta la espada. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? Esto es un poquito... creepy. Encontrar tantos barriles rotos. Parece que los templarios han llegado primero. Puede que no sea demasiado tarde. Todavía queda una oportunidad. Me gustaría tener tu optimismo. A mí también, George. A veces eres tan negativo. Y a veces tú eres tan dramática, Nico. Bueno. No, George. ¿Qué? Deja esa antorcha justo donde está. Por si no lo has notado, te diré que la cripta está llena de pólvora. ¿Y qué? ¿No tienes confianza en mí? No es cuestión de confianza. ¿No? ¿Crees que soy un memo o no? No seas tonto, George. Y no levantes la voz. Me pareció oír algo como... un canto. Pues vamos al fondo. A ver el canto. Supuesto canto. Escucha. Definitivamente oigo un canto. Tienes razón. Yo también lo oigo. ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendería que estuvieran en algún tipo de ritual sexual satánico. ¿Y a qué estamos esperando? ¿Y a qué estamos esperando? Vamos a verlo. Mira eso. Baphomet. Lobino tenía razón. Este lugar era antiguo incluso para los templarios. ¿Este lugar entero? Esto es Baphomet. Finalmente la verdad. Los templarios nunca habían adorado a este ídolo más que habían adorado al arco iris. Pero el arco iris era considerado como un símbolo de un pacto con Dios. ¿Quién les revelaría el lugar? ¡Roso! El miserable traicionero. No me acordaba de lo de Roso. El inspector Roso ha sido un modelo de obediencia. Una importante cualidad en un verdadero templario. Estate quieto y atento si deseas vivir mucho tiempo. Hermanos y hermanas. Nos hemos reunido aquí para presenciar la nueva forja de la espada rota. Aquí, ante el centinela de Dios, Baphomet. Baphomet, gran maestro y caballero de Baphomet. Te saludamos y proclamamos nuestra obediencia hacia ti. Te saludo, guardián del templo. Hace siete siglos perdimos nuestra arma más grande, la espada de Baphomet. Ahora nos preparamos para volver a forjarla y esgrimirla contra nuestros enemigos. Conduciremos a la gente a una nueva orden donde todas las fronteras desaparecerán. Todos estaremos unidos bajo la Cruz Roja de los Templarios. ¡Gracias por ver el video! George, hemos observado detenidamente tus esfuerzos para detenernos. Aunque, seguramente, te habrás dado cuenta que nuestros enemigos te han confundido. Ambos queremos un mundo mejor. Afortunadamente, no se ha causado ningún daño. Necesitamos hombres con determinación y recursos como tú. Únete a nosotros, George. Únete en una verdadera hermandad. Sí, verdadera... ¿qué? ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Bigram y Klausner? No les considerabas hermanos. Solo fracasados. Tres hombres murieron y a ti te importó muy poco. George, sabes que hay sacrificios necesarios. Todas las grandes empresas. ¿Unirme a vosotros? Prefiero encontrarte en el infierno. ¡Ah, George! Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Se la guerre. Eclun, mátale. Joder, este clune... Esa es la polla, vaya. Un giro inesperado en los acontecimientos. Lo jugo. Quería que todo juega bien. ¿Pero esto qué es? ¿Uno pa' ti, otro pa' ti, otro pa' ti? Joder. Aprésalos. Mátalos. No escaparán. Bueno, venga. Si nos movemos, chicos, por favor. Bueno, bueno. ¿No es este el gran detective y su preciosa ayudante? Va a ser un placer matarlos a los dos. George, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, lo que antes me dijiste que no hiciera. Venga, Nico, ¡nos vamos! Idiotas. No podéis escapar de nosotros. Guido, deténles. Pero... Maestro, la pólvora. Esa pólvora data de la guerra civil inglesa, estúpido. Tiene más de 300 años. ¿Cómo de explosiva crees que es? Pensé que todo se había acabado. Pero Nico tenía una última jugada en la manga. O en su bolso, para ser precisos. Un bolso lleno de explosivos plásticos. Quizás este material era nuevo. En lugar de coger el explosivo y tirarlo fuera, no. Venga, voy a intentar apagarlo con el sombrero. Y ahora, cómo no, un beso, claro. Os habéis cargado una puta iglesia, os habéis cargado también el culto a los templarios y a Bofomet. Y bueno, guay. Un beso. Vale. No pasamos mucho tiempo en Escocia. A George se le habían terminado las vacaciones. Y yo tenía otra historia que escribir. Una historia que no era cierta, por supuesto. Pero con suficientes verdades a medias para llenar una página y poder pagar el alquiler. George y yo quedamos en París. Le enseñé mis restaurantes favoritos. Y él me contó sus mejores chistes. ¿Sabes, Nico? Esta ciudad me trae tantos recuerdos. Las cafeterías, la música. El alcantarillado. Háblame de los payasos. Los estafadores. Ah, y de tu colega, Lobinó. Sí, el bueno de André. Cuando nos conocimos durante la investigación, solías desaparecer con frecuencia, Nico. Lobinó y tú estabais... Estaba ocurriendo algo, pero no tenía nada que ver con André. Ajá. Era algo del pasado de lo que tenía que ocuparme yo sola. Así que me ocupé del tema. Y ahora está zanjado. Ah, ¿te he contado alguna vez lo de aquel anciano matrimonio irlandés y la lotería? No, pero creo que vas a hacerlo. Verás, era un anciano matrimonio irlandés. Llevaban toda una vida casada. Y me temo que esto es todo, chicos. Ahora se nos abren las notas del director. ¿Qué pasamos a leer? 2010 señala el vigésimo aniversario de Revolution. En 1990, el muro de Berlín acababa de caer. Sierra, la compañía creadora de la saga King's Quest, entre otras muchas aventuras, era la reina de ese mercado. LucasArts hacía su aparición con un nuevo tipo de aventuras ingeniosas y extravagantes. Monkey Island estaba al caer. Yo era el director de desarrollo de la empresa de juegos Activision y estaba dispuesto a montar una desarrolladora capaz de poner en jaque a los titanes estadounidenses. Tony Warnard, un programador y diseñador con el que había trabajado hace unos años, estaba harto de programar software de aeronáutica, igual que su colega David Sikes. Noirin Carmody, que era la directora general de Activision en Reino Unido, quería pasar de editar juegos a desarrollarlos. El primer equipo de Revolution cuando empezamos en 1990. Sim Brenham, por aquel entonces jefe de la editora MirrorSolve, me invitó a comer un día y me dijo que, si yo quería montar un estudio, él se encargaría de financiar y publicar nuestros juegos. Todas las piezas empezaban a encajar, solo necesitábamos un concepto de juegos que ofrecer. Ese concepto evolucionó posteriormente para convertirse en Lure of the Temptress. Se basaba en un sistema que bautizamos como Virtual Theater, cine virtual, y el motor de la aventura guiaba a los personajes de modo inteligente por el mundo del juego. Trabajamos sin descanso durante semanas para programar un prototipo y nos fuimos a las oficinas de MirrorSolve en Londres para hacer la presentación, pero de camino. Dejamos el coche sin vigilar un rato y un ladrón entró en él. Nos robó la radio, aunque por alguna razón no se llevó el PC, que había en el asiento de atrás que no teníamos asegurado, así que el concepto salió adelante. MirrorSolve encargó el juego y nació Revolution. El equipo de Lure of Temptress. A principios de los 90. La saga de Broken Sword se concibió como muchas de las mejores ideas durante una cena en la que corrió el vino. Era el año 1994 y estaba cenando con Noirin Carmody y un colega, Sim Brennan, que por aquel entonces era el jefe de edición de Virgin Interactive. Empezamos a hablar sobre la mitología templaria de la que casi nadie había oído hablar en aquella época y del gran fondo histórico que tenía para cualquier producto de entretenimiento, en especial para un juego. Y así, 10 años antes de la fiebre por los productos de entretenimiento basados en los templarios, es como nació Broken Sword. Este fue el primer dibujo conceptual de George. Y así es como Nico cobró vida. Teníamos muchas expectativas en el juego, pero la competencia era feroz. En Revolution contábamos con un equipo excelente que había programado algunas aventuras de éxito, pero para pasar al nivel siguiente necesitábamos conseguir a la mejor gente de otras industrias creativas. Convenció a un diseñador gráfico de gran talento, Ewing Cahill, para que se uniera al proyecto. Su colega, Neil Brim, y él, que habían trabajado en los estudios Don Blunt en Dublín, dibujaron todos los escenarios con lápiz y los colorearon digitalmente con Photoshop. Un puente sobre el Sena, un parecido increíble con el de la casa Ouse de York. Mike Burgers, un animador excelente que trabajaba para el estudio de animación Red Rover, creó y animó los personajes principales y el vídeo de introducción. Por desgracia, Mike murió unos meses más tarde. No tenía ni 30 años. Unos años antes, yo había jugado en un equipo de críquet con el compositor Barrington Pellon. No habíamos vuelto a saber el uno del otro desde entonces, pero cuando me puse en contacto con él para sugerirle que nos compusiera la música, no se lo pensó. Ya habíamos reunido al equipo. El proceso de desarrollo fue muy estimulante, pero también tenso en muchas ocasiones. Cuando se publicó, tanto el público como la crítica recibieron increíblemente bien a Broken Sword. Un año después, le siguió el juego Broken Sword 2. Cinco años después, pasaron a una presentación en 3D para Broken Sword 3 y después llegó Broken Sword 4. Aunque fue muy controvertido, el paso al 3D fue necesario para asegurarnos el apoyo de los editores, pero mi provocativa declaración de que las aventuras de señalar con el ratón y hacer clic están muertas se ha convertido en mi fantasma personal. El enigmático Duan. ¿Quién es en realidad? ¿Lo sabrá su misteriosa esposa Pearl? Chantelle, la desafortunada camarera. Para este montaje del director he tenido el placer de trabajar con Dave Gibson, con el que ya había colaborado en Bennett and Steel Sky. Dave ha dibujado las expresiones faciales y los nuevos vídeos. Merecen una mención especial Tony Warrenite, que ha formado parte de Revolution desde sus inicios. Jods Peter, que junto a Tony ha programado esta nueva versión. Y por supuesto, la directora comercial Noirin Carmody, que ha ayudado a dirigir la compañía en los tiempos favorables y en los más difíciles. Me siento muy orgulloso de que 15 años después de concebir y empezar a trabajar en el diseño del primer juego, la saga todavía levante tantas pasiones. Es un privilegio que tantos fans hayan permanecido fieles. Gracias, Charles Césir. El director. Y en fin, chicos. Es una aventurita clásica que a mí me gustó mucho en su día, a pesar de que su final me resultó muy precipitado. 1997, gráficos acartonados, prisas, un guión que prometía, pero que luego parece como desinflarse en un oh, vaya, y poco más. Pero yo le tengo un especial cariño y no sé si a alguno de vosotros también. Y vamos viendo a todo el equipo en sus fotillos de pro mientras están trabajando o posando. Pero bueno, contadme vuestras impresiones en los comentarios y permitidme, como viene siendo ya costumbre, recordaros que, por desgracia, no vivo del aire. Y que si os ha gustado quizás esta aventurita queráis ofrecer una limosnita al canal porque se aceptan donaciones por Paypal y Ko-fi, por si no lo habéis comprobado ya con todos los anuncios que dejo. Y también se buscan mecenas para Patreon por tan solo un eurillo al mes. Los enlaces los encontraréis en el cajón de descripción junto con los de redes sociales Evox, Amazon y Redbubble. Por mi parte, esto ha sido todo y os doy las gracias por pasaros por esta serie. Crucemos los dedos para que no sea la última y espero que la compartáis por redes sociales y recordad, dadle a like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!